La Alcaldía en la Concordia, la compañera Verónica Zurita fue ratificada para la Alcaldía de Santo Domingo, su servidor Giovanni Benítez fue ratificado para la Prefectura de Santo Domingo, Andrea Maldonado para la Viceprefectura, y también tenemos algunos equipos, por ejemplo en las parroquias, por ejemplo en Vallehermoso, Washington Morales, tenemos por ejemplo en Plan Piloto, Ricardo Jacenagua, en Monterrey tenemos a Leonardo, tenemos por ejemplo en Ayuriquín a William Arteaga, en Santa María del Tuachi, Marcelo Semanate, tenemos también, si me recuerdo, otra parroquia, Luz de América, va Jimena Orozco, Puerto Limón, Puerto Limón va Richard Zambrano, no recuerdo si se me queda alguna, San Jacinto, San Jacinto del Búa, está el ingeniero Richard Zambrano, y el esfuerzo, en Santo Domingo, y el esfuerzo va, en el esfuerzo está William Jaramillo, se ha visualizado perfiles que tienen conocimiento, que tienen reconocimiento, los acordes, los adecuados, tenemos una amplia responsabilidad, Mariano, usted ya lo ha dicho, el movimiento país tiene acá en Santo Domingo, un gran capital social y político en Santo Domingo, tenemos la difícil tarea y misión de equivocarnos, ojalá lo mínimo posible, para la selección, para la puesta en consideración de la ciudadanía, porque sabemos que tienen un altísimo porcentaje de probabilidades, de que puedan ser ellos, los actores políticos que dirijan las comunidades, y eso nos obliga a ser consecuentes, a incluir a muchas personas que podrían estar en buenas condiciones, con muy buenos conocimientos, con reconocimiento de la ciudadanía, podemos decir que inclusive se han quedado por fuera algunos muy buenos elementos en todos los sectores, pero sabemos que, una vez concluido este debate, este análisis, ahora, como dijo nuestro compañero presidente, y director nacional de Movimiento Alianza País, es hora de todos darnos la mano, trabajar en un solo puño, para avanzar y consolidar la revolución ciudadana, que es la principal aspiración, más allá de cualquier situación de análisis o de interés personal, sobre todo aquello, siempre estará por delante la gran tarea, esa gran acción, esa gran convicción, como es la revolución ciudadana, que es lo que nos cobija a todos. Tenemos participación vía telefónica, pero antes nos faltó la Villegas. La Villegas, ah, sí, el Epsip Zambrano, una gran dirigente. Vamos participación vía telefónica, buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días, señorita Mariana, le llamamos de la Concordia, José Párez, mi nombre, queremos preguntarle al señor prefecto, sobre las nominaciones que ha acogido, sobre la viceprefectura. Había una candidata que... ¿Sobre qué? Discúlpenos, vamos a pedirle por favor, que tengamos un poquito más de retorno interno, para poder escuchar de mejor manera, le pedimos nuevamente su intervención, discúlpenos, el audio interno no podía nuestro invitado a escucharle. Buenos días, síganme. Queríamos preguntarle al señor prefecto, sobre la nominación para la viceprefectura. Había una candidata que fue bastante nominada, en el campeón de la Concordia, pero nos damos cuenta ahora, que la han dejado a un lado, la señora Gabriela García. Ok. Es una señora bastante desconocida, que trabajó mucho por la Concordia, inclusive por la consulta, y por el señor prefecto, pero sabemos que ahora no la ha tomado en cuenta, no sé cuál es el demanda del señor prefecto. Igualmente en las parroquias, hay personas que no son muy reconocidas, pero están en la lista de ahora para concejales. Ok. Muchísimas gracias, señor prefecto. Sí, bueno, nosotros hemos seguido el instructivo, y hemos cumplido con el instructivo, y en ocasiones hemos tenido que aplicar artículos adicionales a los que estaban, de alguna manera a los que estábamos encaminados. Gabriela García es una compañera, efectivamente, de la Concordia. Nos habían solicitado que trabajemos el tema de la viceprefectura. una dama, una compañera, que cumpla cierto perfil, ciertos requisitos, ciertas iniciativas. Ocupará la prefectura en ausencia del prefecto. Nosotros hemos preferido una persona que ya conozca, que tenga ya amplio conocimiento de la estructura interna del movimiento, de lo que es la prefectura, el gobierno provincial, que tenga amplio conocimiento en temas administrativos, en temas de planificación, en temas legales, también incorporar a una persona joven. Andrea Maldonado tiene 24 años, perfil de abogada, en curso una maestría, es especialista en temas administrativos, en temas legales, y tiene 24 años. Es lo que nosotros queremos consolidar. O sea, Santo Domingo como provincia, tiene un porcentaje muy fuerte de personas jóvenes, de 15 hasta 30 años, y nosotros de alguna manera también queremos, referirnos a este gran conglomerado social humano, y también para dar oportunidad para que se sigan consolidando nuevas aspiraciones. En el caso específico de Gabriela, vamos a buscar el mejor espacio para, también, no se sienta arreglada, sino se siente incorporada. Podemos decir que en la Concordia, se abre un capítulo especial, se ha definido nuevamente el candidato a la reelección, se ha buscado también perfiles adecuados, hubo un muy buen elemento que también estuvo incorporado en las primarias. Nosotros aspiramos que este tema también logre cerrarse favorablemente, con la menor cantidad de heridas posibles, y ese es el llamado a la Concordia. Es un cantón en el que, en el que Movimiento País va a trabajar fuertemente para no perder, para consolidar la revolución ciudadana, para incorporar las acciones que requiere la población, y si es que eso viene desde los gobiernos locales, apuntalados del gobierno nacional, pues qué mejor. Lo que le pedimos a la militancia, y lo que le decimos a la militancia, a la ciudadanía, es que los espacios son tan cortos como para incorporar a todos, y que en ese marco, lo que les pedimos, es que de ahora en adelante, vayamos con fuerza, con firmeza, con el respeto que se merecen las otras organizaciones, donde vemos muy buenos elementos, donde vemos personas representativas, y eso es bonito, porque esa es democracia, esa es la vida política que tiene la provincia y el país, este 23 de febrero, lo que tenemos que hacer es escoger, entre todas las aspiraciones que se tienen, entre todas las tendencias que se tienen, y que sea lo que mejor decida la ciudadanía, nosotros respetaremos lo que se dé, pero también haremos respetar el pronunciamiento ciudadano expresado en las urnas el 23 de febrero del año próximo. Muchísimas gracias, señor Prefecto, por habernos acompañado. Gracias, señor Prefecto, Gracias, señor Prefecto, Gracias, señor Prefecto, Gracias.